Como mucha gente de todo el puto youtube que me está diciendo que por qué no enseñe mi corte de cabello, este es mi corte de cabello Si yo lo tenía un poquito más largo esponjoso de aquí y patillas para acá, pinches patillas del revolucionario tenía Pero pues bueno ya me lo corté, ¿por qué? porque yo lo Hola, ¿cómo estáis gente? Sí, youtube, hola, ¿qué tal? Vio su nuevo video que se llama Bueno, este, no vean la pantalla de atrás, es Dross, platican sus historias de terror Puta madre, esas muñecas me dan miedo El video de hoy es 50 cosas sobre mí, sobre vos, sobre vos, no soy español pero me vale verga lo que digan la gente Así que bueno, vamos a continuar con el video Muy bien, lo voy a grabar sentado y voy a ver que la pantalla se ve porque pues si no, ¿cómo lo voy a hacer? Así que comencemos Tengo 18 años, sí, muchísima gente piensa que tengo 15 o 14 años por mi apariencia y por el habla que yo hago Así que perdón por este, que la gente se decepcionara de que yo tenía, tengo 18 años para que se confirme finalmente Tengo, vivo en Guadalajara, Jalisco, México, muchísima gente me estaba preguntando de dónde era, ya sabían que era de México pero no sé en qué parte Soy de Guadalajara, Jalisco para las personas que no sabían La única persona que sí sabía de mis suscriptores que yo vivía en Guadalajara era Haven Haven, este, mi compa, este, de Chile, saludos Haven, Lía, se llama en realidad Soy una persona muy, muy, muy tolerante a las críticas de la gente, ¿por qué? Porque, este, yo desde chico me enseñó mi papá que se diría más tolerante con las personas que me rodean Porque te va a venir de todo, así es lo que me explicaba mi papá Tengo una gran, una gran habilidad hacia la gente de las morras de 15 años que las atraiga O sea, no sé qué me ven de mí porque hace dos días, este, yo, una muchacha se me acercó y me dijo Oye, este, ¿cómo te llamas? Y yo, Luis, aquí la chingada, estamos hablando Y Lele me preguntó que cuántos años tenía y cuando le dije que tenía 18 años Ella se puso roja, roja y me dijo, yo tengo 15 años y yo, no Esta fue la habilidad de traer muchas chicas de 15 años, 16, hacia mí Tengo dos perras Es una French Bull, bueno, las dos son French Bull Una se llama África y otra se llama Chapis Sí, tengo dos perras, pero no las enseño aquí porque me da hueva traerlos y aparte están durmiendo A esta hora ¡Pinches perras, se duermen todos los días! Soy fan del Rubius, sí, soy fan del Rubius y de Olas y Germán Pero más del Rubius Porque, por eso tengo estas cosas que son como Razer y estas cosas que tengo aquí al lado izquierdo mío De niño sufrí de ataques de nervios, sí, de niño sufrí de ataques de nervios Porque la verdad no sé por qué razón y entonces me llevaron con un chochero, una persona que se dedica Es como un homeópata, un homeópata en pocas palabras Me llevaron a un homeópata y ya vieron mis síntomas, así que pues era una trauma de la infancia Que lo cual no lo puedo decir hasta que tenga Si llegamos a los mil suscriptores diré la historia completa del cual fue mi trauma de la infancia Porque ahorita no puedo Tengo un gran lunar en mi espalda, sí, tengo un gran lunar, no sé si se va a ver Pero Aquí, esta parte, no sé si se ve de acá No, es de acá, creo que es de acá Creo que es de acá Bueno, este, ese lunar fue de herencia de mi papá Sí, mi papá me la heredó Porque su abuelo lo tenía, su papá lo tenía y lo tiene y yo lo tengo También mi hermano también, pero lo tiene un poquito más para acá Yo creo que no lo voy a enseñar ahorita Solo cuatro personas en la vida me ha visto en YouTube y me ha pedido un autógrafo Se los juro, no es broma, la neta, no es broma Es la única vez que una persona, pero eran unos niños, o sea, unos niños que me veían Porque yo tengo una amiga que vive para, para, bueno, estaba un poquito lejos de mi lugar De donde yo vivo Este, me preguntó que si, que, que, bueno, nos había platicado unos niños que yo era youtuber Y que conocía a Aulas en Germán, entre comillas Este, yo tenía su número porque una vez publicó Es de coña, la neta, no es de coña que unos morros me pidieran un autógrafo Porque me vieron en YouTube, porque, pues, mi amiga lo dijo Y, pues, era la primera vez que yo hice firmas en mi vida Sí, no entiendo por qué me pidieron firmas, si no era famoso Me encanta ir al cine, pero no traigo dinero Eso es, eso es una, una desventaja de mí Bueno, sí traigo dinero, pero no me los quiero gastar No tengo a nadie con quien gastármelos Tiempo no tuve casa, pero ya se resolvieron las cosas Sí, por un tiempo no tuve casa, o sea, de dónde vivir y dónde comer y eso No tenía eso Hasta ya después de como seis meses, no, no seis meses Pasaron como dos meses, así que, que pasó eso Pero, este, ya, este se terminó esa, esa historia En persona, en persona, el youtuber, que en persona que sí lo he conocido alguna vez Fue a Itown Gameplay, al Negas, al Vete a la Verge Y a... y a Fernanfloo Son las únicas personas que conocí en persona Y que me tomé fotos Bueno, no puedo encontrar el de Itown Gameplay Porque se borró de Twitter y, pues, ya no, yo no puedo hacer nada Solo una vez, solo tuve una novia en toda mi vida Una novia Y esa novia resultó... No lo puedo decir No lo puedo decir Muy triste cuando me dejó, pero, pues, ya lo descubrí Y, pues, bueno, me vale ahorita qué hace con su vida Soy una persona muy, muy detallista Pero, o sea, detallista en forma de, por ejemplo, si cumples años Este, yo te regalo una cosa pequeña Ya sea, unos chocolates Unas flores en casa si eres mujer Y si eres hombre, pues, te regalo, no sé Una caja de esas de bolitas de chocolate De las que llevan de tubitos de chocolate Esos de, te puedo regalar Este, ¿por qué? ¿Por qué me llegó esa costumbre? Porque mi amigo Jesus, que ya lo habían conocido en algunos videos anteriores Muchísimos anteriores Este, él me dio unos de esos Así que, gracias Jesus, saludos para ti Me he enamorado de una maestra de la preparatoria Pero no puedo decir su nombre porque aquí tengo chismosos en mi canal Aquí tengo chismosos en mi canal Hijo de su puta Una vez, este, a una muchacha le gusté Y no aproveché Y ahorita yo estoy llorando por ella Bueno, ya no Pero yo estaba traumado con ella En la secundaria yo era desmadroso cuando conocí a Jesus ¿Por qué? Porque haz de cuenta que un día yo lo conocí por una amiga Este, de ahí, de la secundaria Y pues haz de cuenta que Jesus una vez, este, y yo Agarramos una botella de agua Y lamentábamos por todo el patio de la secundaria Y una vez, una de ellas La lanzó mi amigo Jesus Y la lanzó tan fuerte Que un güey de un amigo que le decimos el puchardo Le cayó aquí Le cayó la mano Y hace cuenta que cuando Dijo, güey, no mames Y nosotros corrimos aquí a la verga Y luego vimos que toda la mano de aquí Estaba toda morada y roja Y jala, a ver Y no, lo llevamos a la cala A la, ¿qué se llama? A la dirección Y nos dijeron No, ¿qué pasó con la chingada? Y nosotros decimos No, no, no Es que, es que se cayó Que, ¿sabes qué chingada? Pero era mentira, era mentira En realidad le habíamos golpeado Pero fue accidentalmente No fue a propósito Eh, sé tocar dos instrumentos Bueno, tres Sé, sé, sé Tocar tres instrumentos Que es guitarra Que es flauta Y un poquito piano Pero piano No es lo mío La guitarra y la flauta Sí, de hecho la flauta Te puedo tocar cualquier Pinche canción Les voy a enseñar Cuál es la que me sé No es lo mío No es lo mío No es lo mío ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo un amigo youtuber que es famoso, sí, tengo un amigo que es youtuber y famoso, y una amiga, pero una amiga no tiene tantos suscriptores, ella tiene más que yo, tiene como 700, 800 suscriptores, y abajo de la descripción les dejaré, sí, se llama Itzel, se llama Itzel a la muchacha, y mi amigo se llama R2D2 o algo así, como Arturito, pero no es Arturito. Tiene como unos 10.000 suscriptores, más o menos, ya casi no hablo con él, pero da igual. Me gustan los videojuegos cuando tenía 4 años, mi primer juego que yo he jugado fue el de Mario Bros. 3, que yo ya lo había platicado en Preguntas y Respuestas 1, sí, este fue mi primer juego, y desde a partir de ahí, soy fan de los videojuegos, a partir de ahí. Soy una persona tranquila actualmente, porque antes sí hacía desmadre, bueno, antes no hacía tanto desmadre adentro del salón, sino afuera hacía mis desmadres, porque una vez estetronamos unos barrenos en la secundaria para el lado de la salida, y cuando tronó, pues todos empezaron, ¿Quién fue? Nadie, nadie, nadie fue, nadie fue, nunca nadie fue, nadie, nadie fue en ese video. Fui cantante antes, pero lo dejé porque no era lo mío. La razón por la cual tengo brackets es porque este diente de acá, este diente de acá estaba encimado, o sea, este estaba encimado de acá, y pues este, por esa razón me pusieron brackets. También tengo uno aquí, pero pues ya, ya se me, se me quitó. Tengo una amiga española, pero, este, y me gustaba, pero pues ya, este, me dejó, bueno, yo la dejé de hablar, y ella me sigue rogando, mira. De ahí ya no voy a decir nada más. También tengo otra amiga colombiana, que vive cerca de mi casa, está como en la esquina, en la esquina de mi casa, pero, eh, si le hablo y me cae bien, pero, me gustaba antes, pero pues ella no me pelaba, así que pues mira. Pero bueno, muy, muy mala y buena suerte con las mujeres, porque, la neta no sé, pero, o sea, yo tengo una habilidad con las mujeres, no sé por qué, Pero, haz de cuenta, yo tuve, en realidad tenía 18 quedantes en total, escuchen, 18 quedantes. Sí, fue demasiado, fue demasiadas personas. A calle me he encontrado, por primera vez, a Pipe Punk. Sí, a Pipe Punk. Vive en Quí, Guadalajara, pero está un poquito retirado de donde yo vivo. Bueno, no tan retirado. Bueno, en realidad, sí, en pocas palabras para no ser tanto delirio, este, vives, y está un poquito cerca, así lejos de mi casa. Está como a, a una distancia como de, eh, dos kilómetros. ¡Putos carros! Ya me molestan a la hora del día. Eh, no he tomado, no, nunca he fumado, nunca, nunca en mi vida, no, no me gustó fumar, nunca, aunque me digas. No mames, pinche brazo cricoso. No mames, wey, no, no me gusta fumar, no, no me gusta fumar. Y lo he probado, tampoco, no me gusta, ni siquiera cigarro electrónico me gusta. Eh, he tomado muy poquito, pero sí he tomado. Eh, sé andar en moto, pero mi mamá no sabe. De niño, este, me, me quemado, me he quemado de una moto, sí, este, bueno, a ver si se lo puedo enseñar, pero esta, esta pierna, esta parte de la pierna, no sé si se ve, lo voy a poner brillo acá para que se vea. Esta parte de la pierna, eh, me quemé, este, corriendo, hace cuenta que estaba en la bicicleta, y hace cuenta que el carro, hace cuenta que yo vivía en un moto, y el carro, pues, se vino en putiza, y yo por evitarlo, yo tenía, me acuerdo que tenía unos muñecos aquí, tenía una canastita de muñecos, yo le hice esto, y pegué con un poste, y caí de lado, pero estaba bien. Entonces, entonces, sentí como algo caliente en mi pierna, y volteé, y era el tubo de un escape de una moto, y empecé a gritar como, ahhh, y pues, fui con mi mamá en putiza, y, pues, este, mi mamá ya me puso hielo, y ese tipo de cosas, y, pues, por eso ya, tengo todavía la marca, pero ya no se ve tanto. Jamás tuve una relación tóxica, jamás, jamás, me hace decir, ah, no me ames pinche, Brad Pitt, no, no, es porque, yo sí sé razonar. Yo sí sé razonar, por ejemplo, si una persona es tóxica, y así la chingada, pues, la neta, me alejo. Pero, obviamente, con ayuda, porque sin ayuda, yo soy un pendejo, la neta. La razón por la cual me retiré de Last of Us, es porque, eh, llegué a tal grado de vicio, que aventaba mis controles cuando perdía. A veces, no diario, pero sí. Soy fan de Bob Esponja, pero, pues, este, de hecho, fue tanto mi trama con Bob Esponja, que creía que Bob Esponja vivía en Guayabitos, Nayaritepic. Soy fan de Rick y Morty, si no me creen, este es Rick, Rick Sanchez, y este es Morty. Hola, Rick, I am, I am Rick Sanchez. No. Sorry for that. Y este es Rick. Hola, Morty, I am Rick Sanchez, but you are the asshole. No, Rick, no. Sé jugar ajedrez profesionalmente. Sí, sé jugar ajedrez profesionalmente. Me enseñó mi tío, mi tío Arturo, que es una de las personas que sabe jugar ajedrez, y él fue el que me enseñó a jugar ajedrez. El que me lo inculcó fue mi papá. Mi papá no sabía jugar muy bien ajedrez, hasta que me enseñó mi tío, y soy profesional en ajedrez. Todavía tengo la consola NES, o sea, la cajota esa, piche grandota, esa, el Nintendo NES, todavía tengo el Nintendo NES. No te lo puedo sacar porque está muy pesada. La parte está abajo, no está aquí en mi cuadro, o a lo mejor sí. No, sí está, pero me da hueva sacarlo. Tengo un cuadro que llevo más de 13 años que lo tengo aquí. Si no me creen, mira. Lo que a mí me regalaron de niño, tenía como 5 años que me lo regalaron, es Bart Simpson, como Spider-Man. Este cuadro lleva más de 13 años, 13 años, imagínate. De 13 años, aquí. Y todavía está como nuevecito, pues es que es un cuadro para colgar, pues tampoco no lo vas a andar pintando como pendejo, pues no. Este es el cuadro que es como un ya... es algo que me regalaron de niño. También soy fan de Fortnite. Aquí tengo una llama, y aquí tengo a Deriva. Pero, pues, no son mías. Pero son de mi hermano, pero de todos me gustó como lo dibujó su novia. Se van a preguntar, ¿dónde está la gorra de Luigi? Aquí está. Aquí está la gorrita de Luigi. ¿Por qué no la utilizo? Pues porque me da vergüenza ponérmelo. Me la pongo cuando es Halloween. Nada más son los únicos días que me los pongo. No he tenido relaciones sexuales. Nunca en mi vida he tenido relaciones sexuales. Y van a preguntar, van a decir, ¡ah, perro! ¡Virgen a los 40! No, es porque no me la han propuesto otra persona. Realmente me he besado con más de 20 personas. Sí. Me alman muchísimo. Pero tan discreto que nadie sabe dónde guardo mi dinero. Me encantan. Pero me encantan los celotes. Sí, me encantan demasiado los celotes. De hecho, aquí se pone una señora acá en el parque. Y ya me conoce, pues. Y siempre me pido de que vale 20 pesos. Es un vasito como de este tamaño. Octomar grande, así. Y le pido con todo. Ya sea chile con sal y limón. Mayonesa. Crema. Queso. Eww. No me gusta el queso. En el deporte del fútbol, soy bueno en defensa. No soy bueno ni en portero, ni en delantero, ni en medio. Soy bueno en defensa. Si me ponen en defensa, ¡uf, papá! Soy la mera verga. He visto alrededor de cinco fantasmas en toda mi vida. Cinco fantasmas. Ya para terminar, ya tengo como cuatro cosas que nada les voy a decir ahorita. Bastante, bastante, este, peleador. Sí, este, bueno, no soy, no me gusta pelear. Pero cuando me hacen enojar, te parten tu madre, la neta. Nunca he tenido problemas con mis vecinos. Bueno, a mí, mi familia sí, pero yo no. No sé por qué. Tengo una foto donde sí me acuerdo bien lo que pasó. Esta fotito tenía como alrededor de unos cuatro años. Y me acuerdo que mi hermano estaba en su cuarto y se me abrió. Y yo bajé con las escaleras. No podía hablar, obviamente, pero yo le hacía como salir. Y yo bajaba. Y cuando yo bajé, vinieron unos tíos y me tomaron esa foto. Y a partir de ese día, ya no me acuerdo bien de lo que pasó. Y por último, ya para terminar, si quieres mi número y eres mujer y bonita, píjame en los comentarios. Ya, en serio. Bueno, soy una persona que, que, soy un poco distraída. Tenía difícil de atención, fue tanto que no respiraba. Sí, tenía difícil de atención, pero ya, se me quitó. Ya, 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 por fin, ya puedo concentrarme las cosas. ¡Oh, pájaro! Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Comprate con sus amigos. Denle like y suscríbanse al canal. Y suscríbanse al canal, espero que les guste. Así que nos vemos hasta la próxima, chicos. 10 likes y ya. Para seguir con el otro video, ¿va? Adiós.